Como parte del diálogo con los diversos actores sociales se retoman estos encuentros. Aquí las autoridades sanitarias de la provincia actualizaron sobre la situación epidemiológica y el impacto de varios esquemas de la vacunación como experiencia científica en el cierre inmunológico por el que se trabaja en Cienfuegos. En este contexto el director provincial de salud Salvador Tamayo Muñiz agradeció el respaldo espiritual desde la fe que profesan y los donativos que hicieron líderes religiosos en medio de la crisis que vivió la provincia ante la ola pandémica por COVID-19. Ellos representan a las iglesias evangélicas y protestantes así como también estuvo la presencia de la Asociación Cultural Yoruba y de la Liga Islámica de Cuba. El análisis de cuestiones que impactan en sus realidades sostuvieron varios de los criterios entre los participantes y las autoridades políticas así como gubernamentales de la provincia. En consecuencia con las dinámicas del quehacer en las instituciones a las que se vinculan igualmente este espacio contribuyó a reflexionar sobre las acciones en que pueden contribuir para la construcción de un país que demanda la unidad del pueblo. Mayelin del Sol, Notisur.